Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien Estas navidades La hemos pasado con grandes bucaques Y también hemos hecho algún gambán Y ahora me pondré a cantar ese gran tema ¡Chicken Bears! Para todos ustedes Jingen, jingen, bell Vamos a follar Hacer grandes bucaques Nos vamos a hacer Grandes bucaques Con grandes gambán Somos todos juntos Y no vamos a follar Jingen, jingen, bell Vamos a follar A esos enanos nos vamos a reventar Jingen, jingen, bell Vamos a follar A esos enanos le vamos a reventar Eh, eh, vamos a reventar Esos ojetes Vamos a reventar Jingen, jingen, bell No vamos a pasar Con grandes bucaques Y algún que otro gambán Jingen, jingen, bell Jingen, jingen, bell No vamos a freeman Gracias por ver el video.